Y que tal chavales, aquí estamos de regreso con una nueva saga de ZTE, así es, nueva saga de ZTE serie V. En esta ocasión, en este video, en el primer video, vamos a quitar el pin patrón o contraseña a tu Blade V30, que es el B9030, si no me equivoco. Hay otro Blade V30, pero es el Vita y ese es el 8030, para este caso será el 9030 chavales. Así que sin más, vayamos a ver el proceso para entrar al recovery, incluso ver la versión de software primero. Pero, ingesú, vámonos chavales. Y bien chavales, aquí ya estamos en el teléfono, miren yo si tengo el patrón, ahorita se los vamos a quitar. Pero primero les voy a mostrar la versión de software que tiene el teléfono. Es muy importante ver la versión de software en los próximos videos, principalmente por la carga, ver qué versión de software se le va a poner. Miren, aquí en actualizar sistema, aquí nos muestra también la versión de software. Y miren que tiene la versión 1.0, el modelo 9030 y versión de software 1.0. Ok, habiendo visto esto, vamos a hacer como que no nos sabemos el patrón. Y lo primero que tenemos que hacer es apagar el teléfono. Necesitamos que el teléfono esté apagado para poder entrar a recovery. Y lo que vamos a hacer es presionar la tecla de encendido y la de volumen arriba. Presionamos primero la de encendido. Un segundo después presionamos volumen arriba. Y dejamos conectados o dejamos presionado, mejor dicho, el volumen arriba hasta que nos lance aquí. Este es el menú del recovery donde nos iremos a donde dice Wipe Data Factory Reset. Con la tecla de volumen abajo, seleccionamos con la tecla de encendido, nos posicionamos de nuevo en Factory Data Reset. Seleccionamos con el botón de encendido, ese ejecuta la función de borrar el teléfono. Es muy importante mencionar que esto borra toda la información del teléfono. Esto es por seguridad. No hay ningún método manual que solo te quite el patrón y te deje la información. Por seguridad tiene que borrar toda la información del usuario. Comento esto porque en los comentarios siempre me ponen, chaval, pero se me va a borrar toda la información. Si por haber olvidado tu PIN, tu patrón o contraseña, tendrás que borrar todo y dejar el teléfono de fábrica. Ok, y ya nada más. Esperamos a que el equipo termine de formatear. Está tardando un poquito. Una vez que termine nos lanza de nuevo al recovery, chavales. Una vez estando ahí, ahí está, ya lo tenemos. Solo presionamos la primera opción y el equipo se reinicia. Y eso es todo, chavales. Nos vemos en la parte 2 para cargar software y quitar cuenta COBOL.